Una tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos originó encharcamientos en varias calles de la capital michoacana e inundación en dos viviendas donde el nivel del agua subió un metro de altura. La lluvia que inició poco después de las 15 horas con fuertes rachas de viento y granizadas intermitentes tuvo una duración de casi 30 minutos, originando que el nivel del agua subiera hasta un metro de altura en la vivienda ubicada en el número 430 de la calle Río Mayo de la colonia Ventura Puente y en el número 67 de la calle Juan Villerria de la colonia Torreo Nuevo. La tormenta también originó encharcamientos de hasta medio metro en varias calles de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.